Como todos los años en estas fechas en nuestra comunidad autónoma ya se ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe. La Consejería de Salud activó el plan para este año el pasado lunes que está previsto que se ejecute hasta el 27 de diciembre. Este año en La Rioja se han adquirido 67.000 dosis de vacuna, 2.000 más que en la campaña del año pasado con el objetivo de reducir la incidencia de la gripe estacional y sus complicaciones en la salud. Para ello se han habilitado más de 200 puntos de vacunación en toda La Rioja desde los que se vacunará de forma gratuita a las personas integrantes de los diferentes grupos de riesgo como mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y alto riesgo de complicaciones por la gripe, profesionales sanitarios y de servicios públicos esenciales. Entre las novedades de esta campaña destaca la inclusión de la vacuna tetravalente en los niños hasta 14 años de edad y la inclusión de los niños prematuros entre los grupos de riesgo.